A mí me dice novela en verso, y es lo último que leería. A mí la prosa me fascina, me produce un profundo respeto. Por eso me inquieto cuando la veo andar por terrenos turbios. La prosa es algo independiente y muy importante. Y no hay nada que yo deteste más que la prosa mezclada con poesía. La prosa es prosa, la prosa es poesía. La mezcla me resulta inseguridad por algún lado. Ida Vitale es una de las figuras de la literatura uruguaya y acaba de cumplir 100 años. Son varios los eventos que van a rodear su centenario, lanzamientos de libros, exhibiciones de su documental y lecturas de sus obras. En su casa, la ganadora del premio Cervantes, entre otros tantos reconocimientos, repasa su vida y reflexiona sobre su familia, su conexión con la literatura, su paso por México y su cumpleaños número 100. Yo soy severa, bueno, no sabía que era severa. Quizá tú quieras decir con severidad, exigir ciertas reglas para ciertas cosas. Pero yo no ando exigiéndolas por el mundo. Eso sí sería severidad. Además, cada uno hace lo que se le da la real gana y se atiene a las consecuencias. Mi poesía no es tan independiente. Supongo que yo puedo haberme rebelado contra alguna costumbre, así como he aceptado otras. Pero es muy difícil cuando estás metido en una sociedad, rebelarte contra cualquier cosa. Bueno, uno naturalmente algo contra alguna cosa se revela siempre. Eso desde chicos, a menos que de chicos nos quiten la costumbre de rebelarnos. A veces lo que aprendimos sirve para rebelarnos, a veces no. Yo, yo qué sé, yo me crié con una tía que era muy buena directora de escuela. Y la escuela tenía fama de ser, bueno, creo que era buena porque había libertad para que aprendiéramos. No nos criaban como monos. Vamos a agregar que en casa no eran muy católicos ni muy... Mi abuela, que podía haberlo sido porque en general en esa época les metían así desde la escuela. No, mi abuela era, bueno, supongo que alguna relación tendría eso con mi abuelo, al que no conocí. Pero que era un italiano lector anti, anticatólico supongo, anticura, todo eso anti. Un día una empleada me dijo, bueno, ¿y usted por qué? ¿Para qué usó tanto libro? Yo, bueno, algunos los ponía debajo. Pero me lo preguntó con una inocencia que yo no podía decir para leerlo. Lo que no era natural es que yo tenía el dormitorio donde había vivido la tía Ida. Y yo era de la biblioteca, el cuarto de ella era la biblioteca. Y era una biblioteca impecable. Había de todo. Claro, no, no me limité a eso, pero sé que a una edad que no era la que correspondía, yo manejaba esa biblioteca como mía. Porque estaba en mi cuarto, porque después había otra biblioteca que estaba en el escritorio debajo del teléfono. Pero era una biblioteca más de trabajo, digamos, como todos eran... Pero, bueno, mi tía era profesora y el otro era muy lector y había... Ahí había libros en italiano. Que fueron mi obsesión. Porque era lo único que yo no podía leer. Yo aprendí a leer con el liceo, no, no. Las cosas de la casa, algunas cosas no las entendía, claro. Pero había una época en que se enseñaba a leer a los muchachos. Y yo tenía la sensación de que ahora no. Yo no estoy segura que les enseñe a leer a los profesores. No, no, porque una cosa es leer lo que tenés que leer. Y otra es leer por gusto. Era importante eso, ¿no? Yo viví en México, yo creo que como 11 años. No sé ni por qué volví. No, porque me sentía muy cómoda en México. Es un país muy culto, México. Tiene una cultura no aprendida, sino heredada. Entonces eso viene mucho más afirmado. Porque para empezar, el mexicano tiene un enorme orgullo de su país. Lo cual es positivo. Entonces ellos reciben a la gente como una manera de ofrendar, de ofrecer lo que ellos han hecho. Y han hecho mucho. No falta o no sobra, vaya a saber. Porque el uruguayo está muy orgulloso del Uruguay. Y está bien que lo sea. Porque en un plano el Uruguay ha conseguido, digo, desde la pequeñez que es el Uruguay. Porque si al México no tiene tanto mérito, porque viene con siglos de cultura. En cambio, acá éramos de plumitas. Un número que no puede aplicar a tantas cosas. Si me dan a comer cien bombones, muero. No sé. No, pregunta en serio. Ahora empiezo a preguntar en serio.